Hola, tú y yo tenemos algo en común, somos estudiantes del Poli y al igual que muchas de ustedes, yo también soy madre. Por eso en este mes de mayo, quiero enviarle un saludo muy especial a quienes implantamos esa semilla de vida y amor en nuestros hijos, por su gran labor y reto diario que significa ser las guías de estas grandes personitas. Porque son ellos quienes nos alegran día a día, por quienes queremos salir adelante y porque son ellos los que hacen que todo tenga sentido. Por todo esto y mucho más, quiero desearle a cada mamá de la familia gran colombiana un feliz día de las madres. I love Poli. ¡Suscríbete al canal!